Bienvenido a una lección sobre funciones discretas y continuas. Para su revisión, una función es una relación entre un conjunto de entradas y un conjunto de salidas permitidas con la propiedad de que cada entrada está relacionado con exactamente una salida. Ahora hablemos de funciones discretas. En una función discreta, los valores de entrada sólo pueden asumir ciertos valores en el intervalo. Por lo general, sólo enteros o números enteros, pero no siempre, podemos decir que se cuentan los valores de entrada. En el gráfico de una función discreta, sólo los puntos que tienen significado para el problema original están incluidos en el gráfico. El gráfico de una función discreta puede verse como un diagrama de dispersión, como se muestra a continuación. Ahora hablemos de funciones continuas. Una función continua permite que los valores de entrada asuman cualquier valor en un intervalo dado, y los puntos en el gráfico están conectados con una línea o una curva. También podemos decir que se miden los valores de entrada. Puede dibujar el gráfico de una función continua sin tener que levantar el lápiz del papel. Aquí hay un ejemplo de una función continua. Observe cómo están conectados todos los puntos. Ahora veamos algunos ejemplos de funciones continuas y funciones discretas. La siguiente tabla ofrece tres ejemplos de funciones continuas y discretas, junto con las cantidades de entrada y salida para cada una. Para funciones continuas, número 1, la altura de una pelota cuando se lanza por el aire donde la cantidad de entrada es tiempo en segundos, y la cantidad de salida es altura en pies. Número 2, la velocidad de un camión mientras circula por la carretera, donde la cantidad de entrada es el tiempo en segundos, y la cantidad de salida es la velocidad en millas por hora. Y número 3, la distancia de ruptura requerida por un camión de cemento para detenerse por completo. La cantidad de entrada es la velocidad del camión en millas por hora, y la cantidad de salida es la distancia de ruptura en pies. Para estas tres funciones, las entradas pueden tomar cualquier valor en un intervalo dado, y todos los puntos de estos tres gráficos estarían conectados. Ahora veamos nuestros ejemplos de funciones discretas. Número 1, el número de arrestos por delitos graves en una ciudad cada año, donde la cantidad de entrada es años desde 2005. La cantidad de salida es el número de arrestos por delitos graves. Número 2, el costo de la comida en una boda. La cantidad de entrada es el número de personas que asisten a la boda, y la cantidad de salida es el costo de la comida. Y luego, número 3, tenemos el peso de una bolsa de naranjas a medida que se agregan más naranjas a la bolsa. La cantidad de entrada es el número de naranjas, y la cantidad de salida es el peso de la bolsa de naranjas. Para las tres funciones, los valores de entrada solo toman ciertos valores durante el intervalo dado. Observe cómo durante los años desde 2005, el número de personas que asistieron a la boda, y el número de naranjas en la bolsa, solo pueden ser números enteros. Por eso estas son funciones discretas. Ahora veamos algunos problemas. La gasolina cuesta 2 dólares con 50 centavos por galón. El costo total del gas depende de la cantidad de galones bombeados. Completa la tabla de abajo. Mirando la tabla en la primera columna, tenemos galones de gas representados por la variable G. En la segunda columna tenemos el costo en dólares, representado por la variable C. Debido a que el costo del gas es de 2 dólares con 50 centavos por galón, para determinar el costo. Multiplicamos 2 dólares con 50 centavos por la cantidad de galones bombeados. Lo que significa que si se bombean 0 galones de gasolina, el costo total es 0 dólares. Si se bombean 2 galones de gas, el costo es de 2 dólares con 50 centavos por 2, que es de 5 dólares. Si se bombean 4 galones de gasolina, el costo es de 2 dólares con 50 centavos por 4, que son 10 dólares. Ahora podríamos seguir aquí, pero también hay un patrón en la tabla. Observe como cada vez que el número de galones aumenta en 2, el costo en dólares aumenta en 5. Entonces, el costo de 6 galones es de 15 dólares, el costo de 8 galones es de 20 dólares, el costo de 10 galones es de 25 dólares, y el costo de 12 galones es de 30 dólares. Luego, la tabla representa una función continua o discreta. Al observar los valores de entrada, observe cómo todas estas son mediciones, lo que significa que la cantidad de galones puede tomar cualquier valor posible durante un intervalo dado y, por lo tanto, las entradas son continuas. Y debido a que los puntos de este gráfico no están conectados, esta tabla representa una función continua. Luego, escribe una ecuación que modele la situación. Y usaremos la variable C para el costo en dólares, y para los galones de gasolina. Y como el costo es de 2 dólares con 50 centavos por galón, nuestra ecuación es C, el costo en dólares, es igual 2.50 a dólar, o 2.5. Multiplicado por G, la cantidad de galones de gasolina. Ahora, debemos hacer una nota de que G nunca puede ser negativo. Entonces, digamos que G es mayor o igual que 0. La última parte es graficar la ecuación. Lo haremos aplicando los puntos de la tabla. Cada fila representa un par ordenado, y cada par ordenado es un punto en el gráfico. El primer par ordenado es 0, 0, que es el origen. El siguiente punto es 2, 5. Desde el origen, escribe 2 hasta 5. El siguiente par ordenado es 4, 10, escribe 4 hasta 10. El siguiente par ordenado es 6, 15, escribe 6 arriba 15, y así sucesivamente. Y porque sabemos que tenemos una función continua para formar el gráfico, conectamos los puntos. Esta es la gráfica de la función continua. Veamos un ejemplo más. Para completar la tabla, la primera columna es el número de habitaciones, representado por la variable N. Y la segunda columna es el costo total en dólares, representado por la variable C. Para completar la tabla, primero debemos determinar el costo total si tres habitaciones están reservadas para dos noches. Bueno, porque cuesta 300 dólares reservar una habitación por dos noches, reservar tres habitaciones, costará 300 dólares por tres, o 900 dólares. Para reservar cuatro habitaciones, costará 300 dólares. Para reservar cinco habitaciones por dos noches, costará 300 dólares por cinco, o 1,500 dólares. Ahora, podría seguir yendo aquí, pero observe cómo hay un patrón en la tabla. Cada vez que el número de habitaciones aumenta en uno, el costo total aumenta en 300 dólares. Lo que significa que el costo de seis habitaciones por dos noches será de 1,500 dólares más 300 dólares o 1,800 dólares. El costo de siete habitaciones por dos noches será de 1,800 dólares más 300 dólares o 2,100 dólares. Y el costo de ocho habitaciones por dos noches será de 2,100 dólares más 300 dólares o 2,400 dólares. La siguiente pregunta es, ¿representa la tabla una función continua o discreta? Mirando las entradas de la tabla, porque el número de habitaciones solo puede asumir ciertos valores. Durante un intervalo dado, o en este caso números enteros del 3 al 8, este es un ejemplo de una función discreta. Los valores entre estos valores de n no tienen sentido en esta situación porque no podemos reservar una fracción o parte decimal de una habitación, haciendo de esta una función discreta. Luego, se nos pide que escribamos una ecuación que modele la situación. Para escribir la ecuación, usaremos n para el número de habitaciones y para el costo total. Y debido a que cuesta 300 dólares reservar una habitación para dos noches, el costo total se es igual 300 a dólar veces n, o 300 n. Pero n debe estar en este conjunto de números enteros del 3 al 8. Y finalmente, se nos pide que grafiquemos la ecuación. Nuevamente, solo tenga en cuenta que tenemos una función discreta y, por lo tanto, nuestro gráfico solo será un conjunto de puntos, y los pares ordenados de la tabla. Para representar los puntos en el gráfico, el primer par ordenado es 3, 900. Desde el origen nos movemos a la derecha 3 unidades, y hasta 900 unidades. El siguiente par ordenado es 4, 1200. Escribe 4, hasta 1200. El siguiente par ordenado es 5, 1500. Y así, 6, 1800. 7, 2100. Y finalmente, 8, 2400. Nuevamente, tenemos una función discreta, no conectamos los puntos. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.